Una beba de corta edad fue encontrada sin vida en el parque Sarmiento de nuestra ciudad. La pequeña estaba sin ropa, envuelta en una toalla y dentro de una bolsa de nylon de supermercado cerrada, bajo un árbol. Fernando, un hombre que habitualmente recorre el lugar, se sorprendió con el triste hallazgo. Dentro de una bolsita un bebé. ¿Una nena aparentemente? Ah, sí, mi sin ello. Yo la abro, la bolsita, así con el palito, porque yo soy de parada del camión del perrito. Quedan en la calle y se me parece como una orejita. Entonces yo voy allá donde está la chelipaneada, allá, y llaman a la policía y apartemente dice que hay una nena. Está muerta la pequeña. Porque el peor me morirme yo. Según se investiga en la causa, la beba tendría signos de violencia en la zona del cuello. Uno está acostumbrado, ve gente grande, muerta, pero un bebé. Y yo para mí, que hice papá para tener una nena, nunca la tuve. Y vengo a ver esto. No había, vos estabas en esta zona del Parque Sarmiento, ¿no viste si había gente en otro momento cercano a la bebé? No, porque yo, si veo a un bulto así, lo primero que yo pienso es que es ropa o comida. Entonces yo agarro con un perrito y lo abro. Y presiden nunca, nunca. Siempre vi perritos muertos, pero no gatitos, ¿viste? Pero nunca, nunca bebé. Vamos al otro lado. Sí.